Por suerte están en un lugar cerrado. Te iba a preguntar, Willy, cómo está el tiempo afuera. Recién Nacho nos hizo un paseo por la ciudad, pero me interesaba ver qué tan húmedo, pegajoso estaba, antes de que presentes el tema, por supuesto. ¿Cómo estás, Willy? ¿Cómo estás? Buen día, Diego. Bueno, lo poco que estuve afuera, está nublado, no está tan pegajoso y no está tampoco tan intenso, pero bueno, tengamos en cuenta que son las 10 menos 20. Por ahí en un ratito se pone más picante. Sí, está irreconocible. Estás en el Teatro Colón, no conocía esta parte. ¿Dónde estás exactamente? ¿En qué ubicación? Estoy en el Teatro Colón, en un salón, en un subsuelo, habilitado en este caso como vacunatorio. Hoy es el primer día del Colón como vacunatorio. Ustedes recordarán o muchos han asistido al Colón como centro de testeo en su momento, era un centro de testeo más general. Hoy está funcionando como un detectar y además de este detectar funciona un vacunatorio a partir de hoy. Vamos a recorrerlo un poquito, te voy a contar cómo está dispuesto. Pero detrás mío, lo que estábamos viendo ahí, es la gente que está esperando los 15 minutos posteriores a la aplicación de la vacuna. Y después se va. Son las sillas que están habilitadas para la gente que ya se vacunó y está esperando. Si giramos la cámara, están los orientadores en los monitores esperando que se acerque la gente con turno. Y detrás de estas columnas están los vacunadores y las vacunadoras, es decir, está la aplicación propiamente dicha de la vacuna. La capacidad es más o menos de entre 400 y 500 dosis por día acá en el Teatro Colón con aspiración de llegar a más. Los turnos van de 7.30 a 13.45. Y en este caso, en este vacunatorio, en la jornada de hoy, están dando la tercera dosis de Pfizer. Recordemos que la Ciudad de Buenos Aires suele combinar el esquema completo que cada uno tiene con una tercera dosis que no sea justamente la misma vacuna del esquema completo que uno se aplicó. Así que por el momento, todo normal, funcionando correctamente, como suele ser en la Ciudad de Buenos Aires. Uno viene con el turno, espera poco, ese es el testimonio que hemos recibido en general, espera prácticamente nada, se aplica la vacuna, espera los 15 minutos y después ya se va. Perfecto. Bueno, nos alegramos muchísimo. Qué lindo marco, ¿eh? A todo esto de los vacunatorios debe ser claramente el más lindo. Y eso que están observando el sótano, ¿no? El subsuelo allí en el Teatro Colón. Genial. Gracias, Willy, por todos estos datos. Complemento, estaba viendo los datos que tenemos en los títulos, ¿no? El 93% de los residentes en la ciudad ya tiene al menos una dosis. El 87% de la segunda están esperando el tiempo para poder reforzar. Y hablando del refuerzo, el 32% ya tiene la famosa tercera dosis que en realidad sería dosis de refuerzo. Vieron ustedes que en su momento se explicó. Tercera dosis se le llama a quienes recibieron Sinopharm, por ejemplo, que para que tenga la misma efectividad que las otras, necesita tres dosis y no dos. Entonces, si es Sinopharm, es tercera dosis. Y ahí tenés el esquema completo. El refuerzo viene para, bueno, prolongar la efectividad de la vacuna. De seguida. La próxima.